En palabras simples y comunes no te extraño En lenguaje terrenal mi vida eres tú En total simplicidad sería yo te amo Y en trozo de poesía tú serás mi luz, mi bien El espacio donde me alimento de tu piel que es bondad La fuerza que me mueve dentro para recomenzar Y en tu cuerpo encontrar papá Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones no lo dudo Y si la vida me permite al lado tuyo Y si la vida me permite al lado tuyo